day mi papá no, es que me quedé sin saldo no, si eres un animal no hombre we, es que me quería mal a mi chava todo por culpa de que me quedés sin saldo no te andes complicando, sabes que deberías contratar el Night Way el Night Way? wow ¿Tienes conexión a internet? ¿Puedes meter al Facebook, al Twitter, lo que tú quieras? Todo lo que quieras. El iWay. ¿Te vas a checar los precios y terminas y si lo sé? En la compañía más cercana, posiblemente hay ganas de la vuelta a la esquina. No. El iWay. Hecho a base de lo último en tecnología 100% mexicana. Para que tengas la comunicación al alcance de tu mano. Con el nuevo iWay dejarás a tus amigos diciendo... ¡El iWay! Además del acceso a internet, podrás bajar los mejores juegos en línea para tu entretenimiento. ¿Qué pasa, mira? ¿Qué pasa, mira? Mira, no te preocupes. Consigue tu iWay. Con el iWay no tienes esos problemas. Checa. Puedes entrar a cualquier red social. En nuestro Twitter, Facebook, YouTube. No importa que el internet de tu escuela esté chapo. Con iWay no tendrás que preocuparte de que se caiga la señal. El iWay agarra señal de internet donde quiera que te encuentres. Con iWay. Próximamente el iWay no más.